En esta segunda entrega se analizarán las repercusiones que trajo la reforma educativa en Oaxaca, así como la reforma fiscal y energética. La reforma educativa es la que más ha provocado movilizaciones, manifestaciones y bloqueos en el territorio mexicano. En Oaxaca provocó que el gremio magisterial desde el 21 de julio del 2014 instalara un plantón en el Zócalo Capitalino, en rechazo a las modificaciones de esta reforma. Es indefinido, no tenemos ninguna fecha para poder levantarlo. Decirles que de manera rotativa estarán participando las regiones del Estado. Hoy Tuxtepec y La Cañada ya hicieron presencia, instalamos a las 8 de la mañana con 10 minutos la instalación formal del plantón, que estaremos esperando después a la costa y de manera consecutiva a las otras regiones. El plantón que inició como representativo fue aumentando su capacidad por los maestros y vendedores ambulantes que se instalaron en el primer cuadro de la ciudad, provocando el cierre de más de 174 comercios de los 400 existentes en el centro histórico. De hecho, ocasionó que este sector también se manifestara por las pérdidas económicas, por lo cual solicitó al gobierno federal su intervención para poner fin al plantón. Como ustedes se dan cuenta, nosotros estamos manifestándonos de acuerdo a lo que la Constitución dice, sin afectar a terceros. Nosotros estamos fastidiados de tantos bloqueos de calles, estamos fastidiados de que no podamos transitar en el Zócalo, porque hay mucha gente que se dice profesores, pero que no están trabajando y sin embargo les están pagando. Hay mucho ambulante que ni siquiera oaxaqueños son y que están allí. ¿Quién nos está protegiendo, señor gobernador? Y que nosotros como comerciantes estamos perdiendo empleos, están cerrando negocios, más de 174 contabilizados negocios en menos de un año. En abril de 2014, la Presidencia de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para los poderes ejecutivos y legislativos de Oaxaca por no aplicar esta ley y por no realizar una armonización que hasta la fecha no ha sido posible, debido a la poca productividad de los diputados de la 62ª Legislatura del Congreso local. Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Letri Jiménez Valencia, aseguró que en el nuevo año legislativo se retomará el tema educativo. La reforma educativa es un tema mucho más profundo porque toca aspectos sociales. Tendríamos que lograr los consensos, pero sobre todo estudiar la realidad de Oaxaca. Me refiero a la realidad de Oaxaca en que precisamente hay escuelas a lo largo y ancho del estado de los 570 municipios que por supuesto hablan dialectos, están en condiciones... ...lamentables y creo que habrá que darle a Oaxaca una ley que lleve todas esas demandas. Con respecto a la reforma fiscal, el presidente del Centro Empresarial de Oaxaca, Benjamín Hernández Gutiérrez, aseguró que esta no genera las condiciones para impulsar el desarrollo económico en Oaxaca. Nosotros hemos dicho que es una reforma recaudatoria, que no genera las condiciones para generar empleos y generar empresas. Más que todo es cargarle más la mano a las empresas ya existentes. Y eso obviamente ha destanteado el tema de la operación de los negocios. Le ha quitado movilidad a las empresas, le ha quitado capital de trabajo a las empresas. No, pues qué mala onda, apenas se nos alcanza y estar pagando. Molestos porque el pueblo sigue igual. Que no decía el gobierno de Peña Nieto que no iba a subir ya la gasolina, ¿no? Y ya volvió a subir. En cuanto a la reforma energética, el diputado local por el partido Nueva Alianza, JEPT Méndez enfatizó que es necesario vigilar la aplicación de esta reforma para apuntalar el desarrollo económico en la entidad. Bueno, en temas energéticos no hay leyes reglamentarias aquí en Oaxaca, no hay leyes secundarias. Lo que hay que estar atentos es de que la realidad de Oaxaca se adecue también a la reforma energética y por supuesto que debemos estar atentos a que no se cometan atropellos y que sobre todo Salina Cruz despegue potencialmente porque tiene todo para crecer. Cabe destacar que no solo en Oaxaca se han opuesto a estas reformas. En la siguiente entrega se abordará el tema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, hecho que provocó movilizaciones a nivel nacional e internacional. Con información de Elizabeth López para MBM Televisión.